Mía, aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, nunca te olvides Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma te olvides Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, sigues siendo mía Mía, tú serás, serás para mí Sí, para mí, tú serás siempre para mí Siempre serás para mí Siempre tú serás para mí